Debido a la pandemia en este 2021, tampoco habrá romería. Por esa razón, en Pérez Celedón se están organizando para realizar algunas actividades que permitan a los fieles tener momentos de fe. La Comisión de la Romería de este cantón espera organizar una actividad denominada Pasos de Fe. Lamentablemente, bueno, esta pandemia este año no nos deja otra vez realizar la romería a Cartago, pero como usted dice, no nos quedamos de brazos cruzados. Nosotros como Comisión de la Romería Pérez Celedón Cartago ya nos reunimos con el Padre Luis y vamos a atender algunas comunidades en este mes de agosto. La intención es contar con dos carrozas con la imagen de la Virgen de los Ángeles y realizar un recorrido por diferentes comunidades. La primera actividad será propiamente el 2 de agosto, de 8 de la mañana a 1 de la tarde por varias localidades en San Isidro de El General. Bueno, el propio 2 de agosto vamos a hacer dos carrozas en las cuales vamos a visitar varias comunidades de aquí del centro del cantón. Una con la imagen que año con año nos acompaña, la que es la imagen de la comisión y una imagen de la Virgen de los Ángeles de la Catedral. Eso la idea es hacer dos grupos de trabajo para el propio 2 de agosto, en la cual, como le digo, vamos a visitar varios sectores de aquí del centro, en la cual está este sector de aquí, Barrio Cooperativa, Barrio Boston, Barrio San Andrés, Pedregoso, algunos otros que poco a poco los vamos a ir dando a conocer. Ya por dicha tuvimos la confirmación del apoyo de Juan Carlos, que es de 88 estéreo, con la móvil del sonido, que es muy importante para nosotros y una planta que logramos conseguir con un muchacho que nos ha estado colaborando, que es don Esteban, de la comisión también. La intención es que las familias hagan un altar pequeño o bien que las personas salgan en algunos puntos. Va a ser, eso sí les puedo decir que son de 8 de la mañana, el propio 2, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces ahí más o menos les vamos a decir a qué horas vamos a ir pasando por los diferentes barrios de aquí del cantón, para que ojalá y Dios quiera y la Virgen de los Ángeles que puedan salir un momentito. La idea es que vamos en algunas partes, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver si tal vez se les podamos dar algún recuerdito de que pasamos por ahí. Entonces ya estamos en eso, ya estamos en eso, hace varios días ya venimos trabajando eso, entonces esa es la idea. Además pretenden visitar otras localidades más lejanas durante algunos días de agosto. Nosotros estamos ya en coordinación con la, igual con la diócesis, vamos a ver si en las próximas fechas que son como de las siguientes, después del 2, eliminando el 15 de agosto, que es un domingo, vamos a visitar con autorización de los sacerdotes de las comunidades, que es, queremos ser San Antonio de la Amistad, vamos a visitar seguramente Rivas, vamos a visitar en el sector de Pilar de Cajón, Cajón, esas fechas con idea de hacer una preliminación también a esas comunidades. Lo vamos a hacer de esa forma porque muchas, o la mayoría se puede decir, de romeros que nos visitan año con año o que nos acompañan, son de comunidades lejanas, entonces esa es la idea también de llevar la imagen y compartir con ellos también lo que es la comisión. Así que este año no habrá romería, pero la fe de las personas sigue presente y quieren dar gracias a Dios por las bendiciones dadas.